Hola, mi nombre es Francisco. En esta ocasión quiero dirigirles unas cuantas palabras a aquellas personas, sobre todo a aquellos chavos, chavas católicos, que sienten un temor de ser quienes son, porque la iglesia dentro de su jerarquía prohíbe la homosexualidad. Yo les puedo decir que no soy una persona que haya crecido en un hogar católico, ¿por qué no? No, simplemente la religión me llegó de la nada, ese amor por Dios se fue dando poco a poco, desde niño que me acerqué, fui monaguillo, hasta que llegó el punto que yo quise entrar a un seminario y entré. Viví esa etapa, conocí lo que es la iglesia desde dentro y, afortunado o desafortunadamente, no lo puedo decir, salí por razones ajenas a mi sexualidad y no me arrepiento de lo que he vivido hasta ahora, sino que he vivido mi vida completamente feliz, orgulloso de lo que soy, acompañado, gracias a Dios, por mi familia que nunca me ha dado la espalda. Y hoy quiero hablar por esas personas que no tienen voz dentro de la iglesia por miedo a una represión, por miedo a ser apartados. Bien lo dijo Juan Pablo II en su mensaje inaugural, no tengan miedo. Hoy, yo quiero hacer mías esas palabras y les quiero decir no tengan miedo. Habemos personas dentro de la iglesia que estamos comprometidos a luchar por una libertad, y no solamente una libertad sexual, sino por una libertad en todos los ámbitos. Cristo lo dijo, la verdad los hará libres y... Vivan sin miedo, no tengan miedo de ser quienes son, no tengan miedo de amar a las personas, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de ser quienes son. Solamente quiero decirles, vivan. Habemos muchas personas que estamos luchando por esto. Y, pues, ayúdenos a llevar este mensaje a todas las personas, porque sabemos que el odio, la polarización con las familias, por la cuestión del matrimonio igualitario, está más fuerte que nunca. Y se me hace un poco ilógico, contradictorio, que las personas que marcharon por defender su familia, y estar en contra de las nuestras, hoy se encuentren en misa, dándose sus golpes de pecho y pidiendo perdón a Dios. Es una completa irracionalidad, es un comportamiento cero cristiano. Hoy, pues, solo les pido, hablen, no se queden callados, y si gustan dar su testimonio con este enfoque, pues, los podemos invitar a que lo dejen en catolicosgays.org, ahí encontrarán todas las instrucciones, y no tengan miedo, sigan adelante.